Vamos a salir a hacer la prueba de navegación a esta Canestari 195 motorizada con un Evinruth de 150 HP. Como podrán ver, estos relojes son análogo digital de Evinruth, donde tiene muchísima información. Se ve el combustible, la cantidad de litros horas que va consumiendo, el trim, los RPM, la velocidad por GPS que está el dispositivo ahí. Está muy, muy completo. Miren, está el tema del GPS también, por si llegamos a necesitar mandarle posicionamiento a alguien. Está muy piola. Bueno, vamos a salir a hacer la prueba. Fíjense qué rápido que sale a planeo con este motor. Ahí vamos. Impresivante. Ahí sería la velocidad ideal para ir en planeo. La velocidad ideal para ir en planeo con el Evinruth de 150 HP, que se queda bien, que corta, que aquí queda la lancha. Vamos a girar. Bueno, chicos, muy conforme con la prueba de navegación de Evinruth de 150 HP, que se queda bien, 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 que se queda bien. De la Canestrari 195, se las dejo a la venta. Cualquier consulta que tengan, me escriben por privado o acá abajo. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!